Y estamos de regreso en las noticias. La mañana de este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la estrategia de seguridad de su sexenio, que consiste en seis lineamientos, planeación, prevención, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación, y por último, retroalimentación. Destacó que una de las acciones era dividir el territorio en cinco regiones operativas para atender problemáticas específicas. Además, el presidente instruyó la creación de la Gendarmería Nacional, que estará integrada por 10 mil elementos. Estamos resueltos, decididos, a trabajar unidos, y esto es lo más importante, a que hagamos efectiva y real la coordinación plena entre los distintos poderes y órdenes de gobierno. Porque, como ya lo expresé, se trata de cumplir, no de competir.